Desde Simplemente Corrientes, los mejores augurios de éxitos para el estilista Rodolfo Báez, que reanuda la atención al público con la apertura de su nuevo salón de belleza, ubicado 9 de julio 1778 y cuyas imágenes estamos compartiendo. Atiende de martes a jueves de 10 a 13 y de 17 a 21 horas, viernes y sábado en horario corrido a partir de las 10, en tanto los lunes a la tarde de 17 a 21 horas, con motivo de la inauguración ofrece con el corte de cabello una hidratación sin cargo, solo hasta el 31 de mayo. Como siempre, las últimas tendencias en corte, color y peinado, belleza de manos y pies y depilación.